En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7777. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, rechazó los señalamientos en su contra que un supuesto integrante del Grupo de Autodefensa de Tepalcatepec ha vertido en los últimos días. Con tres palabras, cuatro palabras, voy a dar respuesta a esa pregunta que a esa cuestión que no tiene para mí ninguna importancia. Son tan absurdas como falsas. Cuestionado sobre si tomará medidas legales en contra de quién hubiese propagado este rumor, que incluye su supuesta presencia en el funeral de un familiar de un líder criminal, Reina García reiteró que este tema no le preocupa. Ya di la respuesta, en este momento esa es mi respuesta. Agregó que desde su óptica, el crimen organizado no ha rebasado las capacidades y esfuerzos del gobierno del Estado. El gobierno del Estado precisó que desconoce la motivación de estos señalamientos, por lo que no entrarán especulaciones sobre datos calificó de mentirosos. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.